Anillo Producciones Alianza Alí Salud Ruso Arriba la mano, arriba, arriba, arriba La gente blanca azul, arriba, arriba Alessandrita Puente Tuego Besos Fumador Ruso Amare Saso Os Vamos Guasón Fuego Fuego Awanile 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 Estoy cantando para querer que te tragué La que la ven y van a usar Disfruta de mi sombra Ruha salán Rúha salán Gracias cielo Yo le doy a los chanditas, chico los chanditas Algo has hecho Arriba, 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 abranos Hoy día llegué Y con el corazón Ruso Por eso no sube en barajos, vale Gracias Ruso, buena con el boyoncina Yo tengo una vaca blanca, yo tengo una vaca blanca, que se me soñan Estaba comprometida, estaba comprometida, que el motor y no me soñan Yo tengo una vaca blanca, yo tengo una vaca blanca, que se llamaba piedad Que se llamaba piedad, estabas comprometida, estabas comprometida, con el motor y no me soñan Ella me pide permiso para contraer el matrimonio, con ese toro pintado, que dice que es un demonio Y yo le dije que era llorando, estoy gritando, con ese toro pintado, que dice que es un demonio La calaca se desechó, ese torito se la llamó La calaca se desechó, ese torito se la llamó ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Güen, ven, ven! ¡Buen, ven, ven! ¡Manos arriba, 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 alianza, arriba, alianza! ¡Isabel y Maygol! ¡Lajita de grabación! ¡Lajitas! ¡Fujina! ¡Esos dos agidos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Yo te juro que te quiero! Sin ti yo moriría, si me faltará tu amor Enza, enza, yo te juro que te quiero Sin ti yo moriría, si me faltará tu amor Enza, 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 enza Te quita el zapato, que no te quiero más Que siga la luna para bailar Por esa luna para bailar Que no te quiero más Que siga la luna para bailar Por esa luna para bailar Que no te quiero más Que siga la luna para bailar Por esa luna para bailar Que no te quiero más Que siga la luna para bailar Por esa luna para bailar Que siga la luna para bailar Por esa luna para bailar Soy el canto de los días que llena Para mí y para Dios Soy el canto de la manera que sufre Para esa envención Es el canto que se llama Soy el canto de la manera que sufre Para mí y para Dios Soy el canto de la manera que sufre Violencia, maldita violencia Porque no me permite que la tierra de Dios Porque no me permite que la tierra de nuestra nación Violencia, porque no me permite que reina la paz Que reina el amor Porque no me permite que la tierra de nuestra nación Violencia, porque no me permite que reina la paz Que no me permite que la tierra de nuestra nación Que no me permite que la tierra de nuestra nación Que no me permite que la tierra de nuestra nación Para gozar Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar Que no me permite que la tierra de nuestra nación Que no me permite que la tierra de nuestra nación Pero la gracia Que nos ha empleado Que no me permite que la tierra de nuestra nación Que no me permite que la tierra de nuestra nación Que no me permite que la tierra de nuestra nación ¡Es él! ¡Muy bien! ¡A las soluciones! ¡Es él! ¡Muy bien! ¡Es él!